Hey Kerax, ¿cómo están? Sí, nuevo saludo Hey Kerax, ¿cómo están? Bueno, hoy haré una nueva reacción Bueno, supongo que ustedes concachan Como decimos en Chile, o sea, conocen los videos llamados POP, sabes el contexto En el que básicamente ponen un video de toque Entre incómodo y casi, podríamos decir, de terror Con música e imágenes perturbadoras Ya que a veces el contexto puede ser terrorífico Pero el video que vamos a ver, subido por cierto Subido por TheKillerSlash Nos dice que el supuesto contexto terrorífico es falso Y ahí nos va a explicar Bueno, la dinámica es de siempre Los audífonos Los conecto A la tablet Y grabaremos pantalla Vale Ahí está A ver Partió Ok Empecemos Ok Yo tengo audífonos Estoy listo para la experiencia Buenas a todos Tal y como se estipuló en la primera parte En este video nos dedicaremos a analizar algunos clips cortos Como esos que abundan en redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube Shorts En los cuales se muestran imágenes sin una aparente explicación Presumiendo de manera exagerada Que solo los que saben el contexto Podrán saber lo que se oculta Muchas veces sugiriendo un aterrador desenlace A su vez Revisaremos los comentarios de dicho contenido Los cuales en su mayoría Terminan propagando mentiras a gran escala Debido al enorme alcance que presenta esta dinámica Que a diario obtiene millones de visitas Sin más que agregar por el momento Comencemos con el primer video Bien En un inicio Este video me tuvo bastante confundido Ya que no parecía haber nada aterrador en él Tal y como lo sugería El breve texto que podemos encontrar en el medio Así que al dirigirme a los comentarios Pude encontrar lo siguiente Veamos el supuesto contexto Contexto Hay una raza de perros llamada Galgo Son los perros más veloces Entonces los ponen a hacer carreras Y lo que persiguen es una persona disfrazada de conejo Para que así los perros corran Si eso pasó Que persiguieron a alguien disfrazado de conejo Me imagino de que el tipo tuvo que ser Usain Bolt Para no casarse tan fácilmente O que mínimo lo transportara una camioneta Contexto Esos perros estaban persiguiendo a tres personas vestidas de conejo Y resulta que a uno de ellos se les soltó el traje Y los perros lo terminaron matando Ya que el traje estaba hecho con un material resistente a las mordidas de perros En realidad Estas imágenes fueron sacadas de este video de YouTube En el que efectivamente Podemos ver una carrera de perros A ver Esta enera de perros se publicó El 27 de enero De 2018 Preguntémosle a Siri Oye Siri ¿Qué día fue? 27 de enero de 2018 Fue sábado 27 de enero de 2018 Ah, a lo mejor eso pasó un sábado Y si eso lo grabaron antes y lo publicaron hace día Pues Ya no sé Aquí sé Terraza Galgo Saluki La misma ocurrió en los Emiratos Árabes Unidos Y fue grabada Por lo impresionante que es ver correr a estos animales A gran velocidad durante largas distancias Y no por otros motivos Como se trató de aparentar Durante el transcurso del video Podemos ver que lo que persiguen Es la figura de una gacela Que va montada en un auto Y no personas vestidas de conejo Como lo escuchamos en los comentarios Obviamente Ninguna persona tuvo un accidente O alguna clase de desenlace trágico La carrera terminó con toda normalidad Y nadie salió lastimado Dejando en evidencia Que trataron de engañarnos Haciéndonos creer que había algo Donde nunca hubo nada Perfecto Primer contexto Todo tranqui Todo cool Todo en orden Diría Luisito Comunica obvio En lo poco que se muestra del video Podemos ver como este sujeto remueve una piedra Dejando al descubierto una figura Que no se distingue muy bien Como era de esperarse No se proporciona ninguna explicación Ni mayor información Dejándonos como única alternativa Mirar los comentarios Contexto Se dice que durante la guerra Habían niños Y como los adultos No querían que los niños y niñas Se lastimaran Los pusieron bajo unas rocas Y los niños no pudieron salir Y entonces murieron a través de ese hueco La gente que espina Dicen que A ver, a ver, a ver La gente que espina ¿No será que espía? Como sea Pero este contexto Creo que está de sobra para mí Sigamos al tiro No tengo ni idea Quienes son La gente que espina Pero por lo visto Decían puras pendejadas Por dos Después de buscar por un momento Pude darme cuenta Que la persona que subió El video original Fue este usuario de TikTok Por lo que esperaba Encontrar alguna clase de explicación Una vez ahí Pude darme cuenta Que este video se hizo viral Ya que el mismo contaba Con más de 70 millones de visitas Al abrirlo Me di cuenta que estaba en árabe Así como la mayoría de los comentarios Se publicó El 24 de diciembre de 2021 Esto me causó dificultades Ya que al no entender nada No sabía que estaba pasando en realidad Ni porque esas personas estaban ahí Traté de traducir algunos comentarios con Google Pero no parecían decir nada de utilidad No podía distinguir muy bien Que era lo que se veía al otro lado Lo que me dificultaba dar una explicación Precisa y satisfactoria Te entiendo Pero para mi buena suerte Al revisar su siguiente video Se ve claramente que se trata Del muñeco de un bebé Que se utilizó para montar Todo este teatro Ya que es bastante obvio Que una persona lo manipula Desde el otro lado No pues Que miedo Incluso más adelante Se ve como jalan el muñeco Con la ayuda de un hilo Mientras este sujeto finge estar asustado Ay Dios mío Socorro Me asusté Estoy muy asustado Después de revisar más de sus creaciones Pude llegar a la conclusión De que este tipo es como el Carlos Trejo Árabe Ya que se la pasa fingiendo más apariciones y sucesos paranormales Utilizando hilos y demás trucos baratos Por lo mismo Muchos usuarios se burlan de él en los comentarios Quedando claro de una vez por todas Que este video solo muestra una producción de un estafador Y no tiene nada que ver con supuestos niños enterrados Durante una guerra Como se estaba inventando aquí ¡No! ¡Un anuncio! ¿Waker? ¿Proteína vegetal? ¿O panqueques? ¿Mercado libre? Nah No quiero esas cosas Gracias Ok Honestamente Cuando vi esto Bueno Aquí se pone ya un poquito más Turbia la cosa Pero la verdad es que no me produce No me produce tanto miedo Como para soñar Para tener pesadillas Supe que pensar Y estoy seguro Que muchos de nosotros Nunca habíamos visto algo así Revisemos que dicen los comentarios Contexto En África Si nacen dos gemelos Se dice que uno de los dos Es un demonio Y los sacrifican Y la persona que baila alrededor de ellos Está con dos machetes en sus manos Y el que es un demonio Tiene malas vibras Le cortan la cabeza Como no tenía ni idea De que pudiera ser eso Como de costumbre Decidí a ir a la cuenta de TikTok Que subió el video original Dice Genera 777 Como Vegeta 777 O Vegeta 777 O como sabes que estoy con sueño Nah Es broma Lo que hago por ustedes cracks Los quiero Una vez Estamos por llegar A los 700 suscriptores Por eso Millones de gracias Bueno sigamos Ahí está El personaje Ahí chuta Ahí está Se parece a Guanipolo No pues Creo que está Un poco Mal mentalmente Igual siempre se encontraba bailando Y todos parecían estar de acuerdo con ello Conservando siempre una actitud tranquila ¿Guaripolo eres tú? Ah El guaripolo africano Los que conozcan 32 minutos Saben quién es Guaripolo Si no saben quién es Lo siento mucho Pero no Pero no No quiero dar contexto Tengo sueño Cosa que me hacía dudar aún más De la historia que escuchamos hace algunos momentos en los comentarios Vuelta un poco de gracia Como baila Revisando algunas de sus publicaciones de música Pude darme cuenta que esta persona era de Gambia Y gracias a esto Pude encontrar una fotografía Donde se presentaban personajes muy similares Esta me llevó a una publicación de la UNESCO Donde se explica que todo se trata de un ritual de iniciación Llamado Kankurán Aquí podemos encontrar que el traje de este curioso personaje Debe estar hecho con corteza y fibra roja de árbol Acompañado de algunas hojas y tintes vegetales Ok Este se celebra en Senegal y Gambia Entre los meses de agosto y septiembre Ah, agosto y septiembre O sea que por este mes de agosto Y por el de septiembre Ya debe de estar festejando el Kankurán Y en resumen Se trata de un ritual para transmitir conocimientos Y prácticas de la cultura mandinga A las nuevas generaciones Por Dios Algo tan inocente como eso Y ellos dicen que ocurrió algo muy trágico Esto no es para nada algo malo Todo lo contrario Es básicamente Inculcarle a las nuevas generaciones La cultura de su país Nada paranormal Dios mío Lo que se inventan Este artículo también contiene un video Que lo explica todo más a detalle Por si les interesa saber más Me da flojera, gracias En realidad ningún niño salió lastimado Todo se trata de una práctica cultural africana Y no tiene nada que ver Con las mentiras que se exponen aquí Ok Tengo sueño que hice Nada, escuiden, gracias Tengo sueño, pero no se lo hago por ustedes Porque los quiero Desde que empecé el canal me han apoyado Ah, esperen, batería baja Lo que sea, bueno Bueno, me dejo de tanto spam Y sigamos A primera vista Parece ser bastante obvio Lo que ocurrió en este video Pero antes Veamos que dicen los comentarios Contexto Se trata de una broma Que se aparecía a la niña Pero al parecer salió mal Y al señor le terminó dando un infarto Contexto Era un canal que les hacía bromas Como está a las personas Un día un señor iba en un ascensor Y le hicieron la broma a un señor Lo cual no salió como lo esperaban Ya que a este señor Le dio un infarto al corazón No pues Qué triste final de la broma Pero esperemos a que Killer Le diré yo esto Así esperando lo ofenta Y dice Veamos lo que Killer dice Como ya lo escuchamos Ambos comentarios Coinciden en lo mismo Que en este caso Parece ser lo más evidente Sin embargo Muchas veces Las cosas no son lo que parecen Y esto aplica Sobre todo para internet Este video fue subido Originalmente en el año 2015 a YouTube Bajo el título Niña fantasma Causa paro cardíaco En el elevador Alcanzando más de 12 millones De visitas No pues Tremendo clickbait Pero si lo seguimos viendo Nos daremos cuenta Que fue nombrado así Porque el mismo Se trata de una Ingeniosa campaña De consolidación En la que nos enseñan Cómo ejecutar el RCP Con nuestras manos Ah Perdón por lo que dije No es clickbait Sino Estrategia Cerebrito XD Muy diferente A lo que se decía En los comentarios Este video Comparte un positivo mensaje Enseñando esta sencilla Pero valiosa técnica A todo aquel que lo vea La neta Y es por eso Que debemos de investigar Las cosas Antes de darlas por hecho Para no terminar Emitiendo falsas afirmaciones Que terminan engañando A miles de personas Día a día En el vasto mundo Del internet Vale Ok Creo que hasta aquí Grabaré la pantalla Buenas gracias Hasta aquí el video Espero les haya gustado A lo mejor este video Parecía un poco Un poquito Ligeramente Un poquito más Como de miedo Para ustedes a lo mejor Espero que no se asusten Porque para mi La verdad No me asusté nada Solo sé que tengo Sueño Y quiero cerrar mis ojos Ok cracks Hey cracks Casi me olvido Es un crimen Para mi Ir a acabar el video Sin mandar saludos Así que Saludos a Multilunda20 Mi suscriptor Joan Mi compa Más me quiero Me darles saludos A Joan Que mi suscriptor El Multilunda20 Y unos compas Que son del colegio Que me siguen en Youtube Valentín Leiton Ya saben Mi compa El Lennon Ahora le diré así Porque me da flojera Tener que aclarar Que le digo así En forma de amistad Un compa Al que le decimos El Nachi El Maximiliano Saavedra Vicente Torres Florencia González Y Martín Briso Esos son mis compas Del colegio Bueno Adiós 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 Adiós